Hola a todos, bienvenidos a mi canal. FY UPMEC, excelente en soluciones de roscado y calibre, el proveedor y servidor líder de calibres de rosca API, Instituto Americano del Petróleo. Todos los medidores vienen con certificados de calibración de formato largo, auditoría API disponible. FY UPMEC fabrica medidores exclusivos y de primera calidad que se utilizan en muchas industrias en todo el mundo. Los requisitos de perforación especializados, así como las operaciones mineras, exigen calibres premium hechos según los requisitos específicos del cliente. Estamos listos para apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de calibres para conexiones patentadas.